¿Sigue grabando? ¿Sigue grabando? ¡Hello, Terricolas! Yo soy Valentina y se preguntarán por qué tengo todo esto y es porque hoy sí me antojaron hacer unas palomitas pero como ya saben yo soy Valentina y yo la voy a hacer un poco más diferente a mi manera Como ven yo ya tengo aquí la diadema de palomitas Bueno amigos y pues para comenzar yo siempre he tenido la duda de chiquita Y eso lo veremos ahorita en este instante Para eso necesitaremos una plancha de pelo Maíz Y vamos a comenzar Metemos la palomita Así es como ves Ya está calentando ¡Wow! ¡Wow! Bueno amigos estoy súper, súper, súper feliz porque yo la verdad me la comí y quedé muy antojada Así que vamos a hacer más Así que vamos a hacer más Para esto necesitaremos Dos latitas Una velita Maíz Pueden ponerle mantequilla o aceite Y por último pero no menos importante Cuchillo Exacto Exacto O tijeras Bueno Comenzaremos por agarrar nuestra lata y hacer unos cortes con mucho cuidado Bueno amigos como ven hicimos aquí una abertura Recuerden que este material corta muy fácilmente Entonces procuren tener el mayor cuidado posible Como pueden ver aquí yo hice como una ventanita Se puede abrir y cerrar Hablamos con la segunda lata Vamos a cortarla casi a la mitad Pues vamos a ver un poco de más Listo amigos Cortamos ya casi a la mitad Bueno es como una ventanita pero sin ventanita Y en esta parte que es como una ventanita Vamos a colocar una velita Ya tenemos prendida nuestra velita Vamos a proceder echando los granitos en un extra como Ahora vamos a ponerla y esperar a que explote ¡Wow amigos! Al final nos dimos cuenta que con poquito aceite es mejor Bueno amigos el otro experimento me gustó mucho pero sigo con una duda ¿Cómo explota el granito de la palomita? Bueno les voy a dar una explicación que tal vez ustedes y yo comprendamos Bueno lo que pasa es que la humedad de la palomita cuando entra en contacto con el calor se evapora y de tanto vapor la hace explotar y eso lo comprobaremos con este experimento Para esto necesitaremos vinagre bicarbonato y si ustedes no tienen ninguna de esas puede ser agua y una pastilla efervescente Llenamos nuestra botellita Así está Ahora esa es la parte que me tiene un poco extraña no sé si lo voy a lograr pero aquí voy ¿Otra vez? Vamos a intentar Bueno amigos otra vez Bueno amigos con esto se probó una genial genial respuesta a mi pregunta Este corcho fue un ejemplo del pequeño granito de palomita Cuando lo pusimos aquí de tanto vapor que hubo dentro que ya no cabe explota igual que lo hice el corcho Si lo dije ¿Estaba grabando? Si Bueno amigos hasta aquí el video a mi me encantaron esas palomitas yo seguí comiendo 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 a mi me encantaron no se olviden de darle un super like compartirlo con todos mis amigos y seguirnos en todas nuestras redes sociales Bueno ya saben que yo me llamo Valentina y nos vemos a la próxima Bye